La hechicera demoníaca La hechicera demoníaca, un juego de misterio suspense creado en RPG Maker VX6 En el cual controlaremos una poderosa hechicera, exploraremos una gran mansión Investigaremos la leyenda de la hechicera demoníaca Incluso realizaremos puzles bajo la luz de una antorcha, o incluso de una linterna Todo esto en la hechicera demoníaca